Hola, soy Enrique de RoosterSailing.es. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Táctica y trucos de regata. Hoy voy a continuar hablando de las salidas. Este es el segundo de los tres vídeos que voy a dedicar a las salidas. Tal y como os dije, estos vídeos van a ir acompañados por un par de artículos. El primero de ellos ya está publicado en nuestro blog. Voy a empezar con un breve repaso del vídeo anterior. En el vídeo anterior vimos que una buena salida es aquella en la que cruzamos la línea a toda velocidad, con viento libre. Estamos cerca de la línea en el momento que da el bocinazo y hacemos la salida por donde hemos planeado. Respecto a este último plan, a la estrategia de la salida, dividíamos la línea en tres partes, cerca del comité, en el centro y cerca de la baliza. Y decíamos que nuestra decisión de salir por uno u otro lado se debía de basar en la estrategia que teníamos para la primera ceñida, qué lado de la línea está más a barrovento y qué hace el resto de la flota. Vamos a continuar hablando de esto, qué hace el resto de la flota. Hay veces en las que hay un lado del campo de regatas que está muy favorecido. Hay más viento, hay menos corriente en contra, hay errores que favorecen el lado del campo de regatas. El caso es que hemos hecho varias regatas con las mismas condiciones y siempre se ha dado bien, por ejemplo, por la derecha. Además, puede que el lado del comité esté más a barrovento que la baliza, con lo cual vemos que un par de minutos antes de la salida ya toda la flota va a salir cerca del comité. En estos casos lo importante es no quedarse atrapados entre dos barcos de forma que no podamos ir a buscar un hueco en la línea de salida, un hueco mejor. Es mucho más interesante estar aquí y cuando vemos que se va a montar un buen jaleo podamos escapar e ir a buscar un sitio donde podamos hacer una buena salida con viento libre, con buena velocidad. Como os dije en el primer vídeo, para ganar una regata no es necesario ganar la salida, basta con hacer una buena salida. La decisión de salir por el lado favorecido de la línea, aunque haya muchos barcos, o apartarnos un poco para hacer una salida más limpia, depende en buena medida de nuestra habilidad para hacer buenas salidas y de nuestra confianza. Mi recomendación es que en las regatas de club o en las regatas menos importantes, pues hagamos la salida siempre por el lado favorecido con todos los gallos. Muchas veces saldremos mal parados, pero poco a poco iremos mejorando. Actualmente, los extremos de la línea, cerca del comité o cerca de la baliza, son las zonas más peligrosas, donde más barcos hay. Dicho esto, pues diremos que salir cerca del comité es menos peligroso que salir cerca de la baliza. En nuestro ejemplo, A, que ha hecho una mala salida cerca del comité, pues enseguida podrá virar y empezar a navegar con viento libre. B, que ha hecho una mala salida cerca de la baliza. Si sigue ceñiendo al murado o estribor, pues irá desventado durante un buen rato. Y si decide virar, pues tendrá que cruzar un montón de popas antes de encontrar viento libre. Otras veces tenemos que fijarnos en lo que está haciendo la flota, porque la verdad, pues no tenemos una estrategia, no sabemos por dónde salir. Mientras montaban el campo de regatas, hemos estado dando una vuelta por el campo y no hemos visto que un lado del campo esté muy favorecido, no hemos llegado a ninguna conclusión. Tampoco hay un lado de la línea que veamos que está aún más a barrovento que el otro. No tenemos una estrategia clara, no sabemos qué hacer, pero hay un par de regatistas locales que navegan muy bien. Parece razonable fijarnos en lo que hacen e intentar invitarles, ¿no? Ya hemos visto los tres factores que tenemos que tener en cuenta para decidir por qué lado de la línea vamos a salir. La estrategia que teníamos para la primera ceñida, qué lado de la línea está más a barrovento y qué hace el resto de la flota. Ahora vamos a ver cómo combinarlos. ¿Por dónde debería intentar salir si el lado de la izquierda, si quiere hacer la primera ceñida por la izquierda, pero el extremo del comité está un poco más a barrovento y la flota está agolpada cerca de la baliza? ¿Qué debería hacer? Bueno, como regla general diremos que la estrategia que teníamos planeada para la primera ceñida es el factor más importante a la hora de decidir por qué lado de la línea vamos a salir. Si el lado de la línea que está más a barrovento no coincide con el lado del campo que está favorecido, normalmente, a no ser que esta desviación sea muy considerable, no merece la pena salir por ese lado, por el lado que está más a barrovento. No merece la pena cambiar la estrategia que teníamos pensada para la primera ceñida o tener que cruzar todo el campo de regatas. Es frecuente que cuando hay un lado del campo de regatas que está claramente favorecido, el comité, para evitar que toda la flota intente salir por el mismo lado, monte la línea de forma que el extremo opuesto al lado favorecido del campo esté más a barrovento. Como vimos en el vídeo anterior, la ventaja que obtiene un barco que sale por el extremo de la línea que está más a barrovento con respecto a otro barco que sale por el extremo opuesto, pues depende de la distancia que hay entre esos dos barcos y del ángulo que forma la línea de salida con la perpendicular al viento. Vimos que si la desviación de la línea era de 10 grados, pues la ventaja es un 24% de la distancia que hay entre los dos barcos. Por esto, pues porque la ventaja que puede obtenerse puede ser considerable y porque la flota normalmente se agrupa en el extremo de la línea que está más próximo al lado favorecido del campo de regatas, puede que merezca la pena jugársela. Vamos a poner en práctica las diferentes posibilidades. Si el campo de regatas está favorecido por la derecha pero la baliza está más a barrovento, lo que tenemos que valorar es si la desviación de la línea es suficiente para salir cerca de la baliza, para virar y cruzar la proa de los barcos que han salido por el comité y siguen cimiendo ambulados a estribor y adelantar a los barcos que han salido por el comité y viran inmediatamente. Si la desviación de la línea es considerable y toda la flota está agolpada cerca del comité, es posible que nos salga bien, pero tenemos que centrarnos mucho en salir muy cerca de la línea con mucha velocidad para virar rápidamente, no debemos arriesgarnos a salir muy pegados a la baliza con un barco a barrovento que nos impida virar. Aquí no nos importa tanto tener un barco a sotavento, lo que nos importa es no tener barcos a barrovento para poder virar inmediatamente e ir hacia el lado favorecido del campo. Si el campo de regatas está favorecido por la izquierda pero en extremo del comité está más a barrovento, lo que podemos hacer es correr la línea ambulados a babor, alejándonos de la maragunta de barcos que van a intentar salir cerca de la baliza, correr la línea ambulados a babor y cuando estemos llegando al grupo de barcos que van a intentar salir cerca del comité, virar. Lo importante es no tener barcos a sotavento que nos impidan correr y adelantar a todos estos barcos que han salido cerca de la baliza y tener una buena referencia para salir muy cerca de la línea. Bueno, ya veis que la estrategia que tengamos para la primera ceñida es lo más importante a la hora de decidir por qué lado de la línea vamos a salir. Pero, si vemos que toda la flota está golpada en ese lado de la línea y el otro extremo de la línea está más a barrovento, puede que la jugada nos salga bien. Hasta aquí este segundo vídeo sobre las salidas. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y os sirva de ayuda. Como os he dicho, hemos publicado también un artículo que complementa estos vídeos en el blog. Si os descargáis nuestra nueva aplicación para móviles y tabletas, tenéis un acceso muy fácil a todo este contenido en la palma de vuestra mano. Hasta el próximo vídeo y gracias por navegar.